Dicen Ya ven los hermanos Castillo Vamos a bailar para acá Vamos a visitar esa noche ¡Ey! 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 ¡Y esa ropa los ricos! ¡Yeah! Déjenme lo marear ¡Ay! ¡Bailale! ¡Bailale! ¡Echale ese cuerpo! ¡Y vamos a bailar! ¡Qué! ¡Y vamos a bailar! A ver, ayúdenme a Cristal Dicen, ¿qué va a decir? Vamos a bailar Ustedes dicen que con todas sus fuerzas ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Más fuerte! ¡Y vamos a bailar! ¡Y a ver, quiero oír el rito de las mujeres! ¡Venga! ¡Y sabes qué vamos a bailar, compadre! ¡Qué! ¡Algo que está perro! ¡Y a ver, quiero oír un rito bien fuerte! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero esta noche hay varios samos en el grupo que quieren saber si hay chicas solteras o casadas ¡Viva México! 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 ¡Así dice! 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 ¡Así dice!